Ya voy a ser sincero con ustedes ¿Puedo ser sincero? Ya gente, me dio permiso para poder decirlo Quítate, quítate de ahí, ok ¿Cómo que te quitas? ¿Me han dicho que me quites? ¿Por qué? ¿Por qué le han dicho eso? ¿No le digan eso? Jordi vio en Bajo Dragos de los 50 bits Caña metiendo la vía y haciéndola reír para que se le pase Capo, pero recuerda que ella es la patrona Ella es la patrona, ¿por qué le dicen patrona? ¿Tú no eres patrona? De tu corazón ¿Patrona de qué? A ver, a ver ¿Tú no eres patrona? De tu corazón ¡Se escuchó, mongola! ¡Se escuchó! ¡Pero es verdad! Así te quería encontrar, puerco ¡Se escuchó! Pero soy de su corazón No estoy en tu corazón ¿Qué? No estoy en tu corazón Tú no estás obvio y albarajeando Entonces... Bueno gente, vamos a ser sinceros, ¿ok? Entre yo y la señorita Anafer 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 ¡Laura! Ya sé Bueno, yo y entre Lau ¿Verdad? Este... Hay algo que muy pocas personas saben Todo comenzó así Todo comenzó el día del IRL ¿Te acuerdas? El día del IRL Cuando conocí por primera vez a Laura Fue algo sumamente raro Cuando empezamos a hablar Yo y Laura Laura era como que Así, tímida No te quería ni hablar literal Ni te miré en toda la noche Sí me miraste Sí me miraste Sí me miraste Ya está bien Cuenta la verdad Estoy contando la verdad Mira Tú me viste Cuando yo llegué Yo estaba bajando las escaleras Así todo Todo pinky Y de la nada Laura Este... Se me queda mirando Yo digo ¡Guau! ¿Qué tendré? ¿Por qué esta señorita tan guapa me está mirando? ¡Ay! No te hagas Yo también te me quedaste mirando Yo no la miré Oye, di la verdad Yo no te miré Di la verdad Que tú me miraste primero Tú me miraste Y te puso todo nervioso Me miró Y se puso todo nervioso Así súper nervioso Y yo veía Que caminaba para acá y para acá Y le pregunté a mi hermano Marcos ¿Él estará bien? Así le dije Y después los chicos de la casa Le preguntaban Cañita estás bien Cañita estás bien Porque estaba súper nervioso Pero bueno Como yo no lo conocía Porque yo no lo conocía Yo no sabía nada Ni a qué se dedicaba Ni qué hacía él Ni nada por el estilo Yo no sabía nada En lo absoluto Primera vez en mi vida Que lo había visto Después de ahí comenzó todo Ya Habla la historia Pero cuéntala bien Bueno Lo que pasa es que Cuando yo bajé Ella se me quedó mirando A cada rato No sacaba su mirada De mí Obvio que te miré algunas veces Porque eras simpática No dije Ah wow Qué hermosa Bueno Este En ese momento Entré A participar La miré Y cuando miré Sus ojos Miré algo Que nunca había visto Unos ojos De tres colores Entonces Este De verdad ¿Quién habló A quién? Eh No ¿Quién habló A quién? No Dilo Yo voy a contar La verdad Dilo Nos fuimos de ahí A una fiesta X Yo Después me dejó En mi casa Y nos Éramos como a mí Éramos no Somos Como amigos ¿Me entiendes? Éramos muy amigos Nos sentíamos muy ¿Éramos qué? Somos Dije Somos Éramos Somos Como nos sentíamos muy cercanos Y De ahí en adelante Me dio su No Yo no tenía su número Yo le pido tu número A mi hermano Y te dije Oye Subí el TikTok Y te salió Me recuerdo que O sea Se salió Y mi número se filtró Y me empezaron a escribir Unas cuantas personas Y de ahí en adelante Sí empezamos a hablar Como más fluido Pero Ya no voy a contar más nada Me hablaste No Sí Te hablé Pero para lo de TikTok Te dije Oye Caña ¿Cómo estás? Mira Mira el TikTok De nosotros Bla 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 Ya no hablé contigo más nada Y de ahí en adelante Tú me dices Oye Lau Te puedo invitar un día Conmigo Para hacer esto Uy Qué mentirosa Yo no te dije eso Oye ¿Quién me invitó? Yo no te dije eso ¿No vine sola? Mija Pero no digas eso O sea Suena como que yo Te hablé Y ya te invité al toque ¿Sabes? Ah no Después hablamos como semanas Como dos o tres semanas Estuvimos hablando Pero huevada Obvio Obvio Estábamos hablando Y en ese momento Dije voy a ser mi extensible Ah sí Ajá Me dijo sí Pero no digas que yo El primer día Ya te dije Ven Quiero que no iras a mi casa O sea Estuvimos hablando como tres semanas Así no ¿Tres semanas? Sí Fueron como tres semanas Sí Hablamos como amigos Sí ¿Qué? Somos Somos amigos Sí Como tres semanas Estuvimos así hablando Cañita Di la verdad Dice Di la verdad Mamá huevo Somos amigos No Ya Bueno Es que seguir contando Nada Me habló como tres semanas Estuvimos hablando como tres semanas Me acuerdo que un día Yo estaba súper mal Y él Y él me animó De verdad muchísimo Bueno Estábamos pasando Por momentos parecidos En ese momento Y nada Las tres semanas Me dijo Oye Lau Voy a hacer un extensible ¿Quieres venir? Y yo le dije Ya está bien Pero yo no sabía Ni a qué se dedicaba Eso es algo que Que sí Es muy importante aclarar ¿No? Porque Nunca hemos hablado de eso Luego Bueno Yo le dije Oye mira Yo me dedico a estas cosas Yo soy igual Lo de Omegle Este Yo no sabía nada 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 sabía Teníamos mundos Totalmente diferentes Ya que yo soy modelo Y me dedicaba a hacer Otro tipo de De contenido Otro tipo de cosas Y ayer me fue contando De él Y hablando de él Y toda la cuestión Ni siquiera el día que vine La primera vez que vine Sabía Le dije Ay ya está bien Voy Dije como Acorrando Y bueno Así fue ¿No? Yo también le dije Soy igual Lodo Omegle Este También he sido modelo Era Me dedico a esto De las redes sociales Y eso ¿No? Y ella me dijo Ah en serio Y quiero conocer más de ti Cuenta Entonces le conté ¿No? 19 Este Vivía Manchay Primero no le dije Que vivía Manchay Le dije que primero Vivía en La Molina Oye Mentira Tú siempre me dijiste Yo vivía antes Manchay Y después en La Molina Yo siempre dije Está bien Nunca Dije nada malo Ni opiné nada malo Ni nada Siempre dije Está bien No sé Te estaba conociendo No podía opinar No podía opinar Ni bien Ni mal Jamás He juzgado Las personas Ni siquiera Por nada Bueno en fin Ya me invito a ese día Y a partir de ese día A partir de ese día Nada Hablamos más fluido Nos llevamos súper bien Compartimos muchas cosas Junto muchas cosas Que ustedes no veían Que o sea Yo no vine más Hasta después de un tiempo Como tres meses Pero igual si hablábamos Ah y dejamos de hablar Hablamos el tiempo Dejamos hablar Luego este Ahí fue cuando conociste a Fiorella Cuando hice ese directo Con Fiorella O Este Eso O sea Hablábamos después Del directo de Fiorella O antes del directo de Fiorella Estuvimos hablando Todo el tiempo Pero Normal pues Lo hiciste Estuvimos directos También con otras chicas Y normal Si Nada No mi King No No me la contes No En serio Te la cuento Y eso Si Lo normal Te hiciste directo Con varias chicas Ahorita Yo y Laura Vamos a ser sinceros Yo y Laura Para todas esas personas Que dicen Cañita Ya estás con Laura Ya la hiciste Ya la enterraste Que ya son novios Y bla 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 Un montón de tonterías No No estamos Pero en un futuro Puede que sí Estemos Nadie sabe Lo que puede pasar O sea Como amigos Más que amigos Porque obvio Todos los días Paro con Laura Todos los días Literal Bueno No todos los días Casi Es que vivimos Muy cerca también O sea Vivo acá Y yo vivo Dando la vuelta Y entonces No es muy fácil Trabajar juntos Hacer cosas juntos Adiós Adiós